Bueno señores, nos encontramos en Atlantic City, a la playa y miren que bonito nos está haciendo el día. Y yo que venía preocupado, Judy. Llevamos Huantarco, que viena chelita yo. ¿Qué valor? ¿Qué te pareció el viaje? Bien, tranquilo. En primera fila veníamos nosotros. ¿Primera clase? ¿Primera clase? ¿Clase ejecutiva? En el floto veníamos. Esos pancitos, sí me alivianó, pancitos que me dieron. Que me dieron ahí, que los traía. Me dieron uno, porque andaba repartiendo como tenían que asegurarse que todo le dieran. Ya después cuando ya se acercó porque detrás venía a Manricón. Y me dice, Carlos, me dice que hay otro. Me dice, sí, hombre. Hijo, Lula, démosle, ¿por qué? Pero no hay nada, no hay carro. ¿Qué alivia, no? No, pero me había comido una tortilla, va. No hay tisillo. ¿Yo no? Pues, pues, ya. Este es el hotel Tropicana, el hotel Tropicana. ¿Y adónde está el pulgoso que dijeron? Allá queda el pulgoso. Vamos a acercarlos a la... Vamos a ir. Ahí estaba mencionando. ¿Qué es este viernes? Hola. Venían hablando de un mentado hoyo. Y yo he dejado la escuchando el hoyo. El sabio era. Y el otro, mi señor, los otros dos. Oh, este el garrobo. Y el otro. Manrique. Ah, ustedes vamos a ir al hoyo nuevo. Y elena, ¿qué les decía? ¿Ah? Desde la vez pasada, les dice elena. Están hablando de tío yo. Díganme cuál es el día de hoyo. Y nunca lo encuentran. Ahorita les dije, con el chip 10, se lo vamos a hallar. Bueno, mi gente, espero que les guste este video. Porque vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa. Aquí hay bastantes casinos, pero actual que está la temperatura así nublado, vamos a aprovechar de ir a la playa. Mira, a ver, lo único que nos traje este cachucha, tenemos que ir a buscar una cachucha, porque si no, esa requemada va a estar algo. No creo que este... Ay, está frío ya. Yo no me voy a meter ni las patas al agua, yo ando frío. 10 para la... 10 para la 5, dijeron, ¿verdad? Sí. 10 para la 5. Tenemos 5 o 6 horas. 6 horita. Bueno, vamos. Mira los carritos. ¿Aquí están? Mira los carritos. ¿Dónde están? Allá están las ruedas. Es que aquí está bonito para ir a caminar toditito hacia el pasillo, mira. Y dejar aquí el cielo de la ciudad. Sí, porque para andarlo. Así que ya te ayudo. Para allá. Ya te voy a ir. Para allá. Ya te voy a ir. Para allá. Ya te voy a ir. Para allá. ¿Qué es la playa? Y pues, lima va. Ajá. Bien fresquito. Si quieres vamos a dar una vuelta ya. Hasta se siente como medio ladito. ¿Qué es la cosa que anda la Judy? Pero los tamales son tuyos. Ey, fíjate que los tamalitos no, no cae. Cada uno es que como los llenamos con. Bueno, yo me llené con el pan. Qué galá, qué bonito el día. Yo creo que vos sos la de la suerte, Judy. Sí, la verdad que sí. Espérate, déjate un poquito para acá porque ahí está. Me acuerdo hace como unos tres años creo yo, cuatro años creo que vine y andaba Beto, el zapatero. El siempre, no se perdía ninguna, este, no, no, excursión. Ajá, actividad. Excursión también va. En septiembre venimos de nuevo, ya te dije. Es que va a haber un torneo de Villar donde van a venir los jugadores, los mejores jugadores de Villar del mundo. El US Open se le llama. Ajá, entonces te quiero, van a ser por cuatro días, pero yo tal vez vengo por unos dos días nomás. Y lo que vamos a creer por dos días yo aquí. Sí, mira, ahí están las cachuchas. Me da ganas de ir por ahí, vamos a ver qué hay de bueno para mí. Vamos. ¿A dónde? Es que me gustó algo que vi. Oye, acordate, acordate, acordate o te recuerdo. Te recuerdo o no, no. Ajá. Este carro me va a ríjame, querido. ¿Qué es lo que viste? Me gustaba ese mirable. ¿Cuál? Esta talla, en mi cuerpo no va a entrar. Hijo el ule. No te voy a callar. Está bien bonita ese. Mira que ellos valen 14.99, dice. Dos por 28. Pero las licras yo no quiero. Oh, las licras. ¿Y es vestido? No sé si es el precio de ellos. ¿Alguna sombrilla o algo? Sí, no tiene precio, pero me gustaría preguntar. ¿Ah? Me gustaría preguntar. Oye, ¿cuánto vale? Ahí no está el precio. Ahí está el sticker, ve en medio. 20 dólares, pero no sé si será este. 29 dólares. No, pero no sé si es este. ¿Te gusta ese? Ah, sí está bien bonito. Esto me gusta como, pero me lo puedo poner con cualquier camisa. Preguntémosle, pues. Era de ver en más colores y más tinteños, digo. Es el único que tienen allí, va de muestra. Ah, pero muy short. De preguntar. ¿Quieres preguntar cuánto vale? Sí, voy a preguntar. ¿Le llamo entonces? ¿Cuál? Aquí le vas a preguntar. Hola. Yo no sé cómo se llama vestido. Yo no sé cómo se dice vestido. Dress? Yo qué sé. Licra? Licra? ¿Cómo? Licra. Licra. Oh, do you speak Spanish? No. No, that's fine. So she just wanted to know the price, the cost of that one, the black one. Do you have a different sign or? Do you have a different one? ¿Quieres entrar ahí? Bueno, espérense, espérense, señores. Vamos a calmarlos aquí. ¿No encontraste? Es que no hay mi talla porque hoy uso ese. Yo usaba M. Y me enseñaron un L y no había ni M porque el M por lo menos... El otro, el que tenías ahí, el... ¿Era L? No, ese es demasiado. Esa por nada el mundo me iba a quedar porque... Aquí hay otros, mirá. Eso me gustaba por cómo era el estilo y todo. Pero si lo arreglas, un L. ¿Cómo lo vas a coger? No tengo máquina. Yo para ponérmelo ya. Yo soy sastre, pero no tengo máquina para... ¿Era así? No, todavía, no se olvidan. ¿Te acordás, hombre? ¿Cómo no? Si vi a quién fue que habían hecho o a Pedro, cocer. Y me acordé rapidito. ¿Y si le...? Si está aquí es lo mismo, pues. ¿Será? Sí. Tal vez la práctica sí, ya se me olvidó. O sea, como vaya derechito y todo haciéndolo, va. Este es lo más corrido de aquí de... De veras. Ay, qué frío. Tiene pena, Yuri. De verdad, Carlos. Cuidado con el burrito, Yuri. Yo no tengo una idea. Ya te voy a ayudar con esto. Mira, este figurado te quedó. Te quiero que estuviera todo el día. Aquí va a estar, vas a ver. Sí, los alivianamos. Sí, porque yo no me quiero re quemar, porque ya estoy muy negra. Y oye, muy morena. Me he hecho, pues. Sí, nosotros allá vivimos negra, porque nosotros vivimos. Sí, nosotros vivimos. ¿Ves con Martín? Sí. Fíjate que cuando yo me grabo así en el espejo, bien guapo me veo. Pero así, al revés del espejo, ya cuando pongo la cámara, ahí sí ya me doy miedo yo solo. No, hombre, ahí te piropella. ¿Dónde? Por ahí, por ahí, a veces unos comentarios. Sí, pero allí no se sabe si es hombre o quién, quién es. Allí no se sabe. Ahí le salió una risa. No, allí no. Ahí no. Lipe, ahí le salió Richard Lipe. Le salió una risa. Las llenas, mira, a veces me olvidó traer un par de llenas. Es que nada, la traje yo. Yo he hecho una llena. ¿Traiste otra? Ves, hola, estas traje. Vos, hola. Pero esa no te entra pera ni a un. Debo a botar las patas. Bueno, vamos a ir entonces a la playa, ¿o qué es así? Vamos a dar una vuelta a la playa. Ya hay un solo. Uy, que está. Vamos a aprovechar de ir a grabar para ver la playa. Pendiente en el siguiente video, entonces. Vamos a ir a caminar a la playa. Vamos a ir a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar.